Hola, soy Sarita San Martino, psicóloga, autora del libro Sanar con vidas pasadas, que ya está en su país. Vengo a invitarlos a el taller donde les voy a explicar de qué se trata la terapia de vidas pasadas con orientación chamánica. Les voy adelantando que cuando nosotros tenemos algún dolor, algún problema, alguna traba, una fobia, un miedo, una tristeza muy profunda, problemas de relación, normalmente tiene que ver con alguna situación del pasado que no fue resuelta. Puede ser de un pasado remoto o un pasado cercano. Para el alma no hay tiempo, así que lo que no fue resuelto sigue doliendo y no nos permite avanzar en la vida como nos merecemos o como queremos avanzar. Por eso en la regresión, que es la técnica que se utiliza en este caso, lo que hacemos es recordar, partimos del síntoma y revivimos aquella experiencia traumática, aquel dolor del pasado y lo liberamos. Liberamos las emociones, las sensaciones físicas, decimos lo que no pudimos decir, hacemos lo que no pudimos hacer en ese momento. Y de esta manera el síntoma, que es lo que a nosotros nos duele en el momento presente, lo que nos está limitando en esta vida ahora, empieza a ceder. Y un gran camino se empieza a abrir ante nosotros. En esta técnica trabajamos a nivel del alma, porque allí es donde quedan los dolores, más profundos. Y también con la sanación chamánica trabajamos a través de nuestros espíritus de ayuda y reparamos el cuerpo energético que queda dañado de tanto trajín de la vida. Por eso la sanación es tan profunda. Los invito a preguntarme todo lo que decían saber y a experimentar esta técnica maravillosa. También estará allí mi libro, Sanar con vidas pasadas, para que puedan profundizar y conocer más acerca del tema y también conocer mi propia historia de sanación. Como un dolor muy profundo de mi vida, pudo ser sanado y me ayudó a mejorar y a mirar todo a través de lo que yo llamo la mirada del águila, que es aprender nuestra vida, a ver nuestra propia vida desde una perspectiva mucho más amplia. Los invito entonces a este taller de la mirada del águila, Sanar con vidas pasadas.